Contigo me gusta más La noche está que quema La banda toca sin parar No puedo estar sentado Otra canción, mi cuerpo ya no espera más Ay, ay, ay Échate pa' acá Vas pa' acá Contigo me gusta más No es que esta canción me llene Corazón, dale, niña, hay que gozar Estás esplendorosa Nadie te deja de mirar